Música Hay pilotos que no ganaron el mundial y son leyenda Hombres que tensaron la cuerda, perdieron y son leyenda Le pasó a Joan Garriga, sin padrinos, sin medios, solo talento y pasión La misma que con 16 años le llevó a falsificar la firma de su padre para competir Trabajó en una fábrica de molduras y después de botones en un banco Cada sueldo era para correr, aunque su primer triunfo en Algemesí se lo quitaron por levantar los brazos en meta Garriga cogía las motos que otros desechaban Una carrera de obstáculos hasta proclamarse campeón de España de 250 Y ganador de las 24 horas de Montjuic, tres años consecutivos Por fin, el Mundial en el 85 con JJ Cobas Pudo brillar en Austria y Bélgica, pero la temporada fue discreta A falta de una moto competitiva, aceptó correr en 500 con una calliva desfasada No fue bien, un respaldo muy limitado de tabacalera le permitió subirse en una Yamaha IZ250 Y piso el podio en Jerez y el Jarama Hasta llegar a ese año mágico del motociclismo español 1988 Sito Pons, Cardus, Bimer, Cadalora, Sarrón, Roth, Ruggia Frente a ellos, un Garriga endurecido y rabioso Atacaba como nadie, frenaba como nadie En cada curva justificaba sus apodos, Boeing 747 y el Come Cocos, que lucía en su casco Desde sus carreras en España, la temporada fue un mano a mano con Sito Pons Que simbolizaba el estilo contrario La competición les hizo enemigos, sus pulsos fueron salvajes y la afición se dividió Yo era mucho más cerebral que él, era mucho más tranquilo, era mucho más excitable Y la verdad es que este me llevó de cabeza hasta la última carrera en Goyaña Asen para Garriga, Spa para Sito, Andestop a empujones para Sito, Breno para Garriga Brasil dictaría sentencia A Garriga solo le valía ganar, pero en la segunda curva, Bimer lo sacó de pista En el embrión de las batallas entre españoles, el título fue para Pons, la leyenda para Garriga Juan era un digno rival Y desde ahí, ni una victoria más, ni en 2.5, ni en 500, ni en Superbikes, donde ya corría lleno de furia Garriga se hundió Problemas con las drogas, con la justicia Un agujero en el que encontró la mano de su viejo enemigo Garriga acaba de librar otra batalla, la más dura Esa en la que una leyenda de las motos nunca debería estar solo ¡Cara! 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 ¡Cara!